En video remitido a la redacción de Enlaces Noticias, esta mujer asegura que el Estado no ha hecho nada para la protección de su vida ante las agresiones de que es víctima por parte de su cónyuge. Asegura que son ocho las denuncias que ha entablado ante la justicia sin que la misma haya actuado para protegerla y ante ese hecho asegura que la única forma de defenderse es matando a su agresor. Esta agresión que denuncia la mujer se produjo en las últimas horas y el video fue grabado en la entidad del Estado a la que acudió de nuevo en busca de su protección.